¡Curte! 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 ¡Pasó! ¡Pasó allá! ¡Tipo yo! ¡Ay! ¡Teddy! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Rinco! ¡Rinco! ¡Tigre! ¡Mira! ¡Tigre! ¡Curte! ¡Mira! 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 ¡Forte! ¿Lo pillaron? ¡Se lo soltó! ¡Luna! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llámate a la pinta! ¡Rodolfo! ¡Hey! ¡Llama a la pinta! la pista está buscando acá llámela, llámela llámela, llámela llámela No se lebró, ¿quién tiene el lebrón? ¿Cómo se le lebró, Leo? El conejo ahí El conejo ahí Márselo, compañero Buena, buena Buena, buena, buena Mira la Luli Vale, compañero, vale, vale Vamos a conectar ahora Curte, curte Mira, mira ¡Pasó allá! ¡Pasó allá! ¡Pilegua, para el lado tuyo! Pinta, pinta, pinta ¡Pasó allá! ¡Pasó allá! ¡Grande! ¿Viste algo por aquí? Mira, mira, mira Luego está por aquí, Juan Luego está por aquí ¡Baja! ¡Mira, mira, que van fuerte ahí! ¡Lo vinieron, lo vinieron! ¡Con la riquera, eh! ¡Oy! ¡Oy! Va a pasar fuerte ¡Oy! ¡A la cortada! ¡Baja! ¡Tipo yo! ¡Oy! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Rinco! ¡Baja! ¡Tigre! ¡Vira! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Baja! Mira, mira, mira Mira, aquí a salir, aquí a salir Aquí se volvió para atrás. Vale, vale, vale. Eh, eh, la pintita le dio la huella aquí. ¡Es pintita! ¡Es pintita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Ahí anda bien la perra. ¡Ya, ya! ¡Mira, mira! Hay una cortada aquí, eh. ¡Mira! 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 ¡ passiert! ¡Lle pilló! ¡Lo pillaron! ¡Se lo saltó! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Quédale大的ía! ¿Spiel al cual le pilló? ¡La pinta está ahí! La pinta está ahí. ¡Ahí a la otra para allá! Uy, pueden ser dos aquí. No, pinta! ¡Pita! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Jale! 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 ¡No me vi! ¡Jale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Tremendo conejo! ¡Buen conejo! ¡Buen conejo! ¡Este metió! ¡Este conejo! ¡Este conejo! ¡Este conejo! ¡Ya, ya, ya! ¡El aire! ¡El aire! ¡Al aire! ¡El aire! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aja! ¡El conejito! ¡El conejo seguro! ¡Oye! ¡Mira! mira ah 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 y hoy bueno y a los lados pero bueno mira la Luli mira la Luli como va la tienda ahí era la carrera de...